El baile del muñeco Al vestir sus atuendos y máscaras, los indígenas amazónicos se transforman en animales y seres sobrenaturales y aseguran con sus bailes la salud y la fertilidad. Según sus creencias, siempre deben pedir permiso cuando toman algo de la selva, porque todos los seres tienen dueños espirituales. Cuando el Chontaduro madura, se reúnen varias comunidades indígenas y realizan una gran celebración a la que invitan a los espíritus del río a bailar y compartir sus alimentos, como un gesto de agradecimiento por ser ellos quienes traen desde el fondo del río la comida cultivada. Como la comunidad anfitriona debe brindar comida y hospedaje a los visitantes, con semanas de antelación los hombres preparan mambe de hoja de coca, pescan y cazan gran cantidad de animales. Y las mujeres ahuman las carnes, preparan manioco, tortas de cazabe y suficiente chicha de chontaduro para los numerosos invitados que recibirán. Lejos de allí, los hombres de la comunidad invitada elaboran vestidos y máscaras, transformando la corteza del árbol de yanchama en tela y usando maderas de balso y tintes naturales. El día señalado, los huéspedes entran en la maloca con sus máscaras y caracterizan a los distintos animales de la selva con sus movimientos, monos, tapires, jaguares, peces, entre muchos otros. Bailan junto a seres sobrenaturales para garantizar el éxito futuro de las cosechas y aplacar los espíritus del mal. Tras bailar durante tres días y sus noches, se estrechan los lazos entre los humanos y los seres espirituales. Y también entre las comunidades que usualmente mantienen intercambios sociales, rituales y económicos y que pronto volverán a encontrarse.